Saludos mi gente, bienvenido a mi canal nuevamente, yo soy La Salle, hoy les traigo un perfume nuevo de la línea de Club de Nuit, es un perfume que a mí personalmente me encantó mucho, es diferente, tiene un ADN bastante conocido, que ustedes lo conocen, y les estoy hablando del nuevo Club de Nuit, UR, primeramente quiero enseñarles la presentación, viene en este bolsito que está aquí, esto está brutal, elegante, súper fino, viene en esta cajita que les voy a estar mostrando ahora, pero antes de mostrarles la cajita, suscríbete a mi canal, vayan a mis redes sociales, síganme en Facebook, Instagram, en todas las redes, les voy a dejar el link a la parte de abajo para que vean todas mis redes y me siguen y me apoyen, so, rapidito, vamos a los que ustedes vinieron, ahí está la caja, miren esto mi gente, ustedes abren esto aquí, les traigo aquí una tarjetita, les traigo un pañito para limpiar el pote, un tipo de certificado, y miren la caja, miren la presentación de este perfume, esto está a otro nivel, vamos a sacarlo de aquí rapidito, con calmita, esto es sin editar mucho, esto es como me salga, miren esta caja mi gente, miren esto, qué belleza, un material, un plástico duro, aquí va el perfume, tiene una plaquita ahí arriba, para que lo vean ahí, esto, esto está brutal, la primera presentación tiene 20 de 10, ahora vamos a lo que ustedes quieren, a la botellita, voy a poner esto aquí, no se me vaya a caer, ok, miren la botella, qué brutal mi gente, miren eso, la tapa como un flow mármol, miren eso, un par de deditos ahí, porque pues le he estado dando uso, le he estado probando, esto es un perfume que a mí me encantó muchísimo, típico Cloth de Noy, bestia en duración, en proyección, no falla, esto tiene un ADN bastante conocido, aquí tenemos básicamente lo que es el ADN de herba pura de Serjoff, pero con un pequeño twist, básicamente aquí lo que tenemos es un herba pura, como una madera en el fondo, como un tipo de oud, pero no es el oud que normalmente uno conoce, por lo menos no es el que yo conozco como oud fuerte, es como un tipo de oud, no sé si es un oud sintético, es como unas maderas, se sienten más en el secado, en la salida te va a recordar rapidito a lo que es el famoso herba pura, Barara King, Gold Edition, para que me entiendan, pero con un fondo amaderado, así como te lo puedo describir básicamente, los estuve comparando con lo que es el Barara King, que lo tengo por ahí, lo tengo también aquí el Gold Edition, estos dos notas la diferencia a la batalla, este se siente mucho mejor en mi opinión, este es muy bueno, mucha gente le encanta, pero está cerca de lo que honestamente es herba pura, y si los compara, en mi opinión, este me gusta más, mucha gente lo va a odiar por el tipo de la nota de la madera, van a decir que este es el mejor, pero el mejor eso es relativo mi gente, en mis gustos siento que este me gusta más, este sigue siendo bueno, lo voy a seguir utilizando, pero está lejos de lo que es el Barara King, también lo comparé con el Barara King, que lo tengo por ahí, se acerca bastante al Barara King en la salida, pero una vez llegamos al secado, es cuando se siente esa madera predominante, bastante fuerte, así es como te lo puedo describir, estuve hablando con Perfuadicto sobre este perfume, y él me comenta de que, en su opinión, él siente como que tiene un flowcito, no está en las notas, pero él siente como que tiene una similitud, un flow a lo que tiene, como una nota de cuero, yo en verdad, sí, entiendo lo que me quiere decir, y él entiende que puede ser parecido a lo que es el Barleather, nunca he leído el Barleather, eso no sabría qué decirte, pero sabe que Perfu no falla, Perfu sabe mucho, y por lo menos eso fue lo que me comentó, y quiero dar el crédito a él, no me voy a darme crédito, de algo que yo no descubrí, toda esta información es gracias a él, so shoutout a Perfu, a mi hermano, so básicamente, él entiende que puede ser que esté más cerca a lo que es el Barleather, pero como no he oído el Barleather, no sabría decirle, pero por lo menos lo que es herba pura, que sí lo he oído, en la salida se apurece bastante, una vez en el secado esto toma su propio rumbo, por lo que he visto, por lo que he visto de la gente, lo que me han comentado, siento que no es un perfume para todo el mundo, primero tienen que olerlo, siento que si te gusta lo que es el famoso Barara King, Gold Edition, esto acaba de ser básicamente eso, un poquito más maduro, un poquito más masculino, esa nota de udo, de madera fuerte que se siente en el secado, le da ese toque más masculino, así como te lo puedo describir, si están interesados en este perfume, AnaoStore.com lo tiene disponible, a mí personalmente me encantó muchísimo, me dio cumplido, y es un perfume que me opinan valer la pena, honestamente vale la pena, si eres fan de los de Claude de Nuit, el ADN de Barara King, el Vapura, de Gold Edition, este te va a gustar, es dar un tono un poquito más diferente, y si me preguntas si lo recomiendo, yo lo recomiendo, a mí gente, hasta aquí el video, los dejo, gracias por el apoyo como siempre, recuerden a todas mis redes, suscribirte que es completamente gratis, vean todos los otros videos que tengo en mis otras redes, y nos vemos la próxima, así que, como siempre, God bless.